¿Qué te ha hablado de esa situación? Eso fue en Ramona, yo estaba con un amigo mío y ellos llegan de repente y el amigo mío estaba entrando en motor para la casa y a lo que dijeron estaba entrando en motor para la casa ahí vinieron y me quité el motor, me quité el celular y yo intenté como correr porque me sacaron una navaja entonces me caí ahí mismo y se llevaban el motor ¿Qué tipo de motor? 50 ¿Qué te dijeron? ¿Cómo pasó todo? No, es una tráfica y me intentan como coitar y yo me eché como patria y ahí mismo me caí ¿A qué hora fue eso? Como seis ¿Seis personas que eran? Sí, eran tres ¿Cómo a qué hora fue eso entonces? Era ocho y medio de la noche ¿Eso fue cuando entonces? En Ramona de la Pella ¿Nombre tuyo viste? En Joseina de Arias ¿Te habrían estrecado en otra ocasión a ti? Sí ¿Qué te quitaron la otra cosa? ¿Qué te quitaron la otra cosa? No sé ¿Pudiste distinguir a esa persona a verlo? No muy bien porque eran el encargo No El nombre es tuyo Luis Jose No